Ya, yo quiero ver todo el grupo aquí, el papel medio, siempre sin conocer, vamos a hacer una cosa, le vamos a hacer un pescadito, le vamos a tirar al aire tres veces, ok, listo, a la una, suavecito, a la una, 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 dos y tres, ya, 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 gracias. Ahora, todas las mujeres también le van a hacer un pescadito a la mamá, le van a levantar al aire, estamos entre todas las mujeres, listo, tres veces, vamos, levantamos al aire, vamos, uno, levanten, levanten, levanten al aire a la mamá, arriba, uno, dos, y tres, ya. Ya, ahora, venga Jenny, venga acá Jenny, póngase ahí, vamos a hacer el tren, todas las mujeres atrás de ella, todas las mujeres atrás de ella, vamos a hacer el tren, todos los hombres atrás de Giovanni, vamos a hacer el tren, un tren solamente de hombres, espere, 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 espere un momentito, espere, 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 espere Pero aquí, los hombres allá, acompañen por favor. Acompañen a ser el tren. Esta noche, vamos a ser el tren sin nombrar algo. El tren de los hombres y el tren de las mujeres. ¡Dice! Así, 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 así. ¡No, no, 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 no! El trencito de los hombres. ¿Cuál es el más largo? ¿Dónde está el trencito de las mujeres? Jenny, por acá. Jenny, Jenny. ¡Eso! Jenny, por acá, por acá. Por acá. Recorriendo todas las pistas. ¡Eso! El trencito de las mujeres. Por acá, por acá, por acá, por acá. Seguimos. ¡Así! ¡Locura total! ¡Siga, siga, siga! ¡Un abullo el tren más largo! ¡Un grito al tren de los hombres! ¡Una abulla el tren de las mujeres! ¡Las mujeres mandan esta noche! ¡La última marcha, Jenny! ¡La última! ¡Pero acelere! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Acelere! 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 ¡Más rápido! Quiero que el peño de los hombres se vuelve y se quede así, aquí, el peño de los hombres. Quiero que el peño de las mujeres se quede al otro lado, frente a frente al otro lado. Eso. Línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, poquito más acá, poquito más acá. Línea recta, el peño de las mujeres, línea recta, tomen las reglas, saludos y saludos.